Vale chicos, bienvenidos a una sesioncilla más de nuestras andanzas. Vamos a seguir destruyendo fortalezas que estoy viendo por aquí. Supongo que hay países recién integrados. Que como se me va a colar a mí una fortaleza que no debería. Estas las voy a dejar un poco, como digo, por si las invasiones romanas. Estas de aquí también. Creo que además tenían bonus. Esta la voy a quitar. Bueno, eventos que no siempre son positivos, como podéis ver. Quiero aprovechar para subir un poco esto si podemos. Me gustaría estar viendo esta habilidad. Pero bueno. Igual podríamos cambiar alguna cosilla de estas también. Supongo que en algún momento pasaremos a ser imperio. Vale, pues igual es el momento, diría, reventar Egipto, tío. Quizás es el momento. Integramos la vida de los Nesiotas. Sí, porque mientras vamos integrando a los dos que nos quedan. Que son Corinto y Creta. A ver, Corinto va a tardar bastante, seamos honestos. Entonces yo creo que podemos ir dándonos de leches, mientras tanto, con Egipto. A la Corsia, tío. Qué nombre más chulo, la verdad. Vale. Entonces, si yo declaro la guerra aquí. Así comprobamos un poco cómo van saliendo nuestras tropas. Entiendo que he declarado por algo de esto. Capadocio. Fá, que vuelve a declarar por una zona a la que no tengo acceso. No, ni tan mal, ¿no? En verdad. Eso ni tan mal, en verdad. Vamos a mandarlo manualmente. A ver. Dos Ks que salen aquí. Aquí salen dos Ks. Pero yo quiero que salgan más, tío. Sin tener que integrar las culturas enteras, macho. Y aquí 22. Y eso que he hecho cuarteles y tal. Pero no sé. Supongo que nunca es suficiente. Vamos a ir mandándolos aquí. Y este momento irá independiente. Vale. Entonces, si ocupamos estas dos provincias... Mierdón. Dime que ganamos. Nice. Contaba con ello, la verdad. Nunca dudé. Muerte en el gobernante de Bitinia. Tío, pero ¿por qué? Siempre... La lealtad de las provincias es una continua lucha. Y está igual. Igual por ir a la guerra, tío. Pero es que ni siquiera lo sé, tío. ¿Verdad como típica forma de hechiciarlo todo? Simplemente asumir que vas a estar en guerras permanentes. Igual esa es la clave. Se han derrotado. Vaya. Bueno, podría sacar por aquí algún mercenario. Es como que vayamos mal de pasto. Lo ponemos a asediar aquí tranquilamente alguna fortaleza. Todo esto lo vamos a anexionar a full. Y con eso deberíamos completar otra misión. Mientras terminamos tranquilísimamente con toda la parte de... De esta gente. Me pregunto si al integrar a la liga de Corinto ya lo tendremos todo. Yo diría que sí. Entendiendo que el juego está entendiendo la región de Grecia. Que es todo esto. Vale, yo entiendo que sí, tío. Puede ser que me haya colado alguna provincia. Pero en principio no debería ser. No debería ser así. Va a ir a asediar bastantes fortalezas aquí. Mira, aquí me están asediando también. Lo cual me hace entre poca y ninguna ilusión. Entonces, no sé si dedicarme a desasediar todo esto o a tener paciencia. Y esperar a tener más tropas pronto. Estamos en guerra con estos también. Licia. Y Chipro lo han conquistado los egipcios también. Está bastante tocho Egipto. Más tocho de lo que imaginaba, la verdad. Vale, pues vamos a mandar estos 22k por aquí. Vamos a asediar todo este país entero. Y obviamente, pues... Lo feudalizamos o algo. Lo cual también os digo lo de siempre. Que nos vendrá bien cuando invadamos a esta gente. Tío, este juego da... No suele dar pereza hacer guerras, tío. Otra cosa, ¿no? Pero no suele dar pereza hacer guerras. En plan... Mola, ¿sabes? En plan, es como conquistar puntos concretos. Se dominan bastantes territorios. Está guapo, tío. Un logro. Salta un logro, automáticamente molaría un montón. Pero bueno, es una innovación de Free. El hipocausto. Y luego es ciudadanía por grados. Más velocidad de ascenso de la población. Eso está guapo también, la verdad. Me voy a meter a estos en independientes. Y esto se cree que también. Bueno. Hemos vencido por ahí. Hemos integrado a los Nesiodas, ¿no? Vale, pues... Joder. Llevo con la cámara aquí un montón de tiempo, ¿no? Perfectamente. Vale, pues ya solo nos falta el último vasallo, chicos. El de las one. Aquí suben las lealtades ahora. Lo cual no me va a quejar, también os digo. Vale, pues ya solo nos falta esto. Y aquí nos falta otra fortaleza, en realidad. A esta puedo llegar. A esta no. De hecho, esto es lo importante. De hecho, esto es lo importante. Si no hay mucha guarnición, ya hacemos un asalto ahí potente. Vale. Ganamos el asedio de Keria. He leído. Vale, aquí podemos... Efectivamente podemos meter tremendo asalto. Estos son... Mercenarios. Así que... Cero problemas. Perfecto. Y podemos llegar hasta aquí. Nice. Vale, aquí me... Ah, vale. Esta es la otra que estábamos asediando. Pues estos no sé si van a poder ser feudatarios. Podríamos hacer los vasallos estándar. Es otra opción. Estos a ver si cruzan. Que eso lo están pensando. Supongo que me han hecho un bloqueo naval. Pero bueno, el objetivo de guerra es este. Así que... Tomar capa docio. Ya, el tema es que el objetivo es muy random. ¿No? Y si lo hicieras no se ha pegado con Egipto. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, tío. Pero bueno, imagino que no. Oye, si han pegado ha sido para acariciarse los rostros. Porque otra cosa... No se me ocurre. Vale. Vamos a por la ciudadanía por grados. Estoy buscando algo más... Mira, velocidad de conversión de población me gusta mucho, tío. Velocidad de migración. Coste de construcción. Coste de hacer camino. Felicidad de cultura no integrada. Eso es muy grande, ¿no? Estoy viendo algo que sea así interesante, tío. Velocidad de asignación de población y de integración cultural. Esto es muy la polla también. Esto es muy, muy la polla. Vamos a ir a por todo esto. Nos vamos a quedar a full en este árbol de... De investigación, ¿eh? Yo os lo digo. Y aquí, ¿por qué no se ha terminado de asediar todo? ¿Qué nos queda? Paz inminente. Ah, nos falta tomar la capital que estaba por ahí. Casualmente. Vale, pues... A ver cómo podría ser una posible paz. Entiendo que estos son tributarios en plan de los que no queremos. Pues... Pues voy a pedir territorios. Caria costera. Licia. Vale, y rodas. ¿Por qué no me está dejando, tío? Me van a asediar esto, ¿no? A ver si me ha asediado todo de golpe. Pero esto no lo hemos llegado a pillar. ¿Pero qué está pasando, tío? Igual es que no hay asedio ahí. Voy a intentar tomar lo que es... Claro, pero esto no es la capital de la provincia. No entiendo nada. Esporadas. Las esporadas. ¿Dónde está la capital? ¿Dónde está la capital? ¿Rodas es la capital? No comprendo. Yo no comprendo. Ah, me está asediando mi capital, por cierto. Hablando de... Mira, esto se ha asediado ahora todo de golpe. Si sugiero... Esto me gusta, ¿eh? Y que libere en Sidon, tío. Y Siri a Kohel. Nada, es que se lo comerán nosotros. Ah, yo lo que quiero es esto, ¿no? Y es lo que estamos pillando. Pues ya está, tío. Conquista de rodas. Vamos a pillar... A gente. Vale, con esto completamos la misión de los egos. Pero dadme un segundo. Vamos a licenciar a todo el mundo. Vale, lo que puedo hacer ahora, que vamos bien de estabilidad, es poner la ley del rey de reyes. Porque eso nos va a permitir integrar más rápido. 12 de estabilidad tampoco es el fin del mundo. Lo recuperaremos. Vale, y completamos la misión de nuestros egeos. El mar egeo une a los pueblos helénicos desiguales. A través de sus aguas comercian, se comunican y son gobernados. Macedonia dominará sus embarcaderos principales. Establecimos nuestro mandato sobre los puertos más importantes del egeo. Lo que garantiza que las riquezas vean a nuestras arcas. Y de que sus marineros atiendan nuestras necesidades. Macedonia debe controlar los mares si queremos salvaguardar las costas griegas de invasadores o libertadores. Más rutas de importación a provincia. Ingresos por comercio y daño infringido a barcos. Vale, capital helénica. Pela de ser metrópolis. Vale, me lo propongo como reto personal. Fundar metrópolis, 400 ducados y 100 de influencia política. Vamos allá. Se tiene que construir durante un tiempo, si no me equivoco. Y va a ser una pedazo de ciudad, chicos. Va a ser una pedazo de cacho de trozo de ciudad. Lástima un poco por la estabilidad y tal, pero bueno. Vale. Vale, pillamos peticiones de las minorías. Ya ves que está muy bien. Esclavitud pública esto, ¿qué es? Más producción nacional de esclavos. Está muy bien. Pero... Bueno, hay muchas cosas que queremos, pero voy a por la administración cultural ahora, ¿vale? Esto está brutal, tío. Todas estas de aquí son muy, muy buenas. Otros jugadores no pueden sobornar o comprar mercenarios, lol. Está bien que lo introduzcan de esa manera. Vale, va subiendo bastante la lealtad de las provincias. Espero que sea algo generalizado, también os digo. Pero bueno, a seguir cambiando gobernantes y tal, pues lo haremos. No nos va a temblar el pulso. Bueno, tenemos bastantes maravillas ahora. Frisea de Grupo Cultural no integrado. Palacio de Arjeadas. Templo de Artemisa. Acrópolis de Pérgamo. Coloso de Rodas. Y Acrópolis de Rodas. Bastante chulo, la verdad. Bastante, bastante chulo. Egipto, que ha comido un poco de rabo. Me hubiera gustado que comiera más, la verdad. A mí no nos enlañemos. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. A ver, bibliotecas no quiero hacer. Acueductos es capacidad de población. Granero. Siempre está bien meter academias, ¿no? Supongo. Ya no tanto por la capacidad de innovación y tal. O sea, por la investigación. Sino lo... En plan, lo pienso un poco. Por la... ¿Cómo se llama, tío? No tanto por la capacidad de innovación, sino por la... Porque salgan más nobles, chicos, básicamente. Molino. Producción de esclavos. Tribalización. Ciudadanos. Impuestos. Vamos a darle academias. Vamos a hacer las academias que podamos. Y esto a la larga, si salen señores de estos, pues eso que nos llevamos. Voy a cargarme aquí esta fortaleza, por cierto. Cazadores de fortalezas, chicos. Nivel 3 era la puta fortaleza, chavales. No me deja cargármela. Ah, que aún no lo he integrado. Nivel 3 es la fucking fortaleza, chicos. Ahí está. Y estos mercenarios al carrer también. O sea, vamos a ir haciendo edificios. Vamos a achetar más el país. Deberíamos hacer edificios de asentamientos también. Pero bueno, eso poco a poco. No hay como mucha prisión. En plan minas. Minas es el típico que se prioriza un montón. Y bueno, conforme nos salgan más nobles, pues vamos a ir... Volando, que flipas, ¿no? Pero bueno, un momento. Calma. Ah, tampoco hay tantas minas. Vamos a hacerlas. Tampoco hay tantas minas. Son brutales siempre. Fincas de esclavos. O sea, asentamientos agrícolas son brutales también, tío. Plan para estabilizar provincias y tal. En general parece que son leales las provincias. O sea que... Vamos a dedicarnos a acumular dinero. Ok. Han amenazado los romanos con la guerra de alguien. Madre mía, los romanos. Además, casi nunca tiran a Siberia. Es curioso. Supongo que por la presión un poco que ejerce Cártago. Tengo pendiente una campaña con Cártago. Probablemente sea la siguiente que hagamos. Probablemente. Aumentarán la opinión de Bacione o la reducirán todos los países helénicos bajo una sola bandera, chicos. Por cierto, ¿qué quería hacer? Podría chetar más. De hecho, igual lo hacemos. Lo que viene a ser la legión. Voy a chetarla más. De hecho, ni existe la legión. Quizá por eso ganemos tanta pasta. A ver, tres burros. Diez de estos y diez de estos. Caros de cojones, ¿no? Pero bueno. Tenemos ahí un ejército interesante. Vale. Evento de oráculo. Más potencia de augurio. Bueno, está bien. ¿Cómo va la... La... Está a punto de terminar. No produce población durante un tiempo. Ahora vamos a tener que meterle edificios. Le voy a meter una academia más. Vamos a hacerlo. ¿Y qué más le metemos? Un faro. Es para tener personas libres. El molino. Esclavos. Hombre, para tener esclavos está bien, ¿no? Teoría vamos a tener esclavos. Vamos a meter un molinillo. Capital helénica. Mación es líder del mundo griego y la gloria debe estar a la altura de ese estado en todo aspecto. Especial del trono de nuestro reino. La ciudad de Pelé, Nemacia, capital de Mación y el trono de Antípatros, actual Basilio y los reyes Antípatrith. Han alcanzado un gran tamaño bajo nuestro mandato y es el hogar de innumerables ciudadanos y orgullosos súbitos macedonios. Pocos podían predecir la abundancia de la que gozaría Macedonia, incluso menos pueden negar que Pelé está a la par que cualquiera de las ciudades, grandes ciudades del mundo. Tenemos ascenso de la población, atracción de inmigración y rutas comerciales de base. Ah, si me tiré algún puerto más. Bueno, de haber metido algún puerto más quizá. Vamos a tener miel. A ver, ahora estamos bien, así que sin problema de momento. Pero bueno, va a ser cuestión de ir ganando más y más. Vale, la última misión que nos pide Dios entre los hombres. Tener 150 de influencia política. Jesús. Jesús, la apoteosis se ha vuelto una parte esencial de la vida política en Macedonia y en todos los reinos sucesores. Pero nos tomamos la divinidad de nuestro gobernante más en serio. Es que divinizar al gobernante a mí es como típica cosa que es como... Ah, bueno, pero nos lo dan automáticamente, ¿no? Está guapo eso. Puedo terminar ya la misión si queremos, pero no vamos a hacerlo. No vamos a gastarnos la influencia política. Claro, si yo querría que todo esto se convirtiese a cultura macedonia, ¿sabéis? Alguno va saliendo. Prepónticos. Pero estos, por ejemplo, se convierten o no, tío. Poco a poco, ¿no? Cultura no integrada. Y de religión. Tendrían que tener bonos como por religión. Ah, va más o menos rápido, la verdad que va más o menos rápido. Con las manos en la masa. Y cosecha escasa. Joder, es súper corrupto el gobernante, madre de Dios. Porque tienes un consejero con poca habilidad política. O ninguna, ¿no? A ver, aquí a por qué tiro. Habíamos hecho esto, ¿no? Peregrini, bombas de agua. O producción nacional de ciudadanos. Hombre, eso está muy bien, ¿no? Voy a traer más miel. Más reputación diplomática, coño. ¿Esto acelera la integración? Sí. No mucho. Bueno, es un 1% cada mes. Ni tan mal. A ver, es lento de cojones, pero bueno. Era de esperar. ¿Esto qué es? ¿Son levas? ¿No las hemos bajado, tío? O sea, y ahora este ejército saldrá más pequeño. Pero es lo que os digo, tío. En plan... Si esto fueran como poblaciones totalmente integradas, aquí saldrían ejércitos grandes. Que es lo que quiero conseguir. Pero claro. Pues lleva su esfuerzo. Mira, velocidad de asimilación de la población. Con las legaciones provinciales, ¿sabéis? Pero si metemos por toda esta zona y por aquí, se deberían asimilar más rápido. Pero acá igualmente te la estás jugando, ¿no? Pero es lo que hacemos en principio con los mercados. Es un 2,5. Es bastante más lento. Pero coño, en principio, ¿sabes? En plan debería ir bien. Voy a meterlos a muerte aquí. Sin ningún tipo de pudor. Igual hacemos legaciones provinciales en el resto. Vale, si tenemos que conseguir acumular un poquito más de influencia política. Igual lo que hago es poner en el gobierno... Es que son más o menos leales todos, tío. Realmente no va a cambiar nada, yo creo. Lo que pasa es que podríamos poner alguno más habilidoso. Eso es verdad. Cilicia le sube la lealtad. Bueno, un poco lentamente. Y es al contratamiento duro. Que eso tampoco me mola mucho, la verdad. Que están descontentos. Ya, pero ¿qué le vas a hacer, no? Ah, como la provincia es de Israel, no le puedo hacer edificios. Bueno, pues le apretaríamos de mercados, la verdad. Le apretaríamos de mercados para que hicieran ahí cosillas. Cosillas chungueles. Vale, eso tenemos casi... Y no tenemos suficiente popularidad. Ok, tengo que conseguir popularidad para mi gobernante, que es bastante mayor. Pues no sé si puedo hacer nada con ello. Salvo que suba paulatinamente. No, porque decae. Bueno, no voy a poder terminar la misión, de verdad. Dice que es un rey un poco de mierda, pero bueno. Igual hay algún augurio que me dé popularidad. No, lo quitamos. Estoy bastante seguro. Oye, el de Hades es mío. ¿Puedo colocar aquí cosas? Dios santo. Sí que tenemos... Sí que tenemos cosas aquí. Dios santo, si tenemos... Joder. Joder, si tenemos cosas. Y este Afrodite y tal también lo podríamos quizá cambiar. En Chipre. Porque tenemos un montón de cosas. Esto es sobre todo comida. Suministros. Desgaste hostil. Crecimiento de la población. Manpower. Este lo podríamos poner en un momento dado. Quiero perder ahora mismo... Esta habilidad. Pues me temo que no. Vale, avances cívicos. Joder, tenemos ya personajes bastante malardos, ¿eh? Bastante, bastante malos. Luego que tenemos muchísima deficiencia de investigación. No tengamos muchos puntos de momento. Pero bueno, eso según vayan saliendo nobles y tal, lo vamos a sacar. Así que sin problema. Y eso, lo que me haría mucha ilusión es, como digo, ver que se va... No sé por qué me está brillando en el país tanto. A ver, ahora. Ver que van apareciendo, pues eso, macedonios, ¿no? Convirtiéndolos poco a poco. Mira, aquí podemos importar cosillas. Vamos a dar comida. Siempre triunfa. Termina de guerra civil en tracio. Mira, felicidad de la cultura no integrada. Esto viene tan brutal. Y este aquí, si lo pillásemos tan bien... Es que es tan brutal, chicos. Vale. Viene y va. Chicos. La estabilidad. Pero digo eso, que si consigues que la población no integrada tenga lealtad. ¿Hay algo aquí que me dé popularidad? Hay que estar pendiente de eso. Digo, que si consigues que la población local... Ahora no sé por qué no se está viendo. Pero mira, ahora ya empiezan a estar felices algunos. Otros contribuyen a disturbios. En plan, si consigues que la población no integrada sea feliz... Pues es como la polla, tío. En plan... Esos, por ejemplo, están felices ahora. Y eso pues contribuye a que esto vaya subiendo más rápido. Vale, pues ahora me deja por lo que sea hacerlo. No nos vamos a quejar. Vamos a darle. Los macedonios han practicado la apoteosis de que Filipos III, II, tuvo la audacia de promoverse a sí mismo como el XIII Dios en los Juegos Olímpicos. Pero su hijo Alejandro fue un más lejos. Se proclamó el hijo de Zeus. Los reinos sucesores adoptaron una tradición arjeada entre sus propias dinastías. Pero le mostraremos al mundo que la realiza antipátrida de macedonios de un nivel muy superior a lo que la divinidad concierne. Bueno, F por nuestro poder político, la verdad. Mejorando. Perdemos depresión. Qué bien. O sea, no se ha acabado de completar la misión, así que de puta madre esperemos que no amoche ahora durante este periodo de tiempo. Sería bastante trágico, la verdad. Un avance marcial. Vale. Vamos a producir más ciudadanos. Obviamente creo que es más interesante. Y aquí más eficiencia de investigación. Molaría un montón pillarlo. Digo, ya que nos ponemos, llegamos hasta aquí, ¿no? Y la civilización en el país también es brutal. No sé, es que queremos prácticamente todo, tío. Salvo alguna cosilla puntual. Mangra contra incendios. Felicidades nacionales de las personas libres. Porque ahí todos son más felices independientemente de si están integrados o no. Pues es como la polla, tío. Pero bueno, igual se convierten culturalmente o no lo hacen, tío. Pasan a ser helénicas y aquí macedonias. Y es que lo que pienso es que incluso las que no son macedonias, como por ejemplo esas de Tesalia, tendrían que pasar a ser macedonias, ¿sabéis? Creece un esclavo tesalónico, ¿no? Finalmente, y tras meses de preparación, una gran ceremonia tuvo lugar en Pela, donde miles asistieron. Los macedonios presenciaron la impresionante ascensión del Basilio de Antípatos. Tiene una simple monarca o un rey divino, lo que le permitió portar las galas divinas que hasta ahora solo eran para los descendientes de los dioses. Los macedonios se demoraron en aceptar los ritos de los reyes divinos, pues consideraban que estos privilegios eran jactanciosos e injustos, pero ahora ellos incluso aceptan la verdad. Pasamos a ser la deidad helénica de cultura Zeus, hicimos el apodo Teo, más felicidad por religión estatal y coste de ser gobernante reducido. O a nuestro pasillo se le conoce por otro nombre. Para que no nos cambie el apodo, ¿no? Pero es lo mismo. Vamos a llamarle Antipatros Zeus, ¿qué más da? Ahí está. Y completamos el árbol de misiones. Ahí está. Vale. Macedonia estableció su posición como potencia occidental del mundo helénico bajo liderazgo antipátrida, lo que protegerá un legado de reyes macedonios que se remontan a un pasado lejano y garantizará el dominio cultural de su gente en este nuevo mundo pos-alejandrino. Vale, aquí esta misión está muy guapa, tío. Pero no sé si deberíamos tirar por el dominio adriático por centrarnos en Roma y tal, pero creo que vamos a tirar por el imperio helenístico. Creo que este es de los mejores árboles de misión. Creo que este es el mejor árbol de misión que existe en el juego, si no recuerdo mal. Una devastadora guerra civil amenaza con destruir el imperio forjado por Alejandro y sus generales. A medida que controlamos una parte cada vez mayor de este imperio caído, debemos preguntarnos qué clase de imperio queremos crear. Para que nuestro legado sea más duradero que el de Alejandro, debemos esforzarnos por cumplir su visión helénica y forjar una cultura imperial que incluya a todas las élites del imperio. Vamos allá. Vale, como veis este árbol es bastante grande. Imperio sucesor, debemos convertirnos en imperio. Nos dará 4 innovaciones. Creo que esto está bugueado y puedes sacar todas las innovaciones del juego, literalmente. Pero creo que no voy a aprovecharme del bug. Y para el más fuerte es conseguir 100 de experiencia militar. Ok, no estamos muy lejos. Y obtenemos reclamos sobre partes del imperio, Alejandro, que no controlemos. No voy a negar que eso suena de puta madre. La verdad que eso suena de putísima madre, chicos. Las cosas como son. Suena muy, muy, muy bien. Pero, eh... Pero eso, o sea... No vamos a tenerlo de momento hasta que tengamos 100 de experiencia militar. Lo que no sé si puedo entrenar o algo. Sí, pero claro. Pero igual no debería. Sí, pero igual no debería. Lo que entiendo es que nos va a tocar invadir bastante. No sé si tengo... Es que no sé si hay un logro. De reformar el imperio o algo. Profanas y Dios sagrado hasta al menos 10 religiones. Como estado sucesor, reforma el imperio de Alejandro. Igual podemos intentar tirar hacia eso. No sé qué tal iremos de tiempo. Pero bueno, por intentarlo. Realmente que es Egipto, Macedonia y Selucidas. Ahora hay que ver qué nos piden exactamente. O sea, ahora veremos cuando tengamos las reclamaciones. ¿Qué hago? Entreno. Es que me toca los huevos. ¿Sabéis qué podemos hacer? Hacer una carretera. Hacemos una carretera. ¿Esto es mío? No creo que sea mío. Hacemos una carretera hasta Cestos. Pasando por Lissimaquella. Lissimaquella que esto en tiempos en una ciudad. Ya sea una gran urbe. Pero bueno, alguien travieso. Salarios menos 30. ¿Por qué están tan caros los salarios? Madre de Dios. Tenemos una corrupción del averno, ¿no? Vamos a tener una corrupción del demonio. Yo os lo digo yo. Vamos a intentar bajarlo un poco. Y vamos a poner... Vamos a poner aquí en vez de Efecto de Mejoras Relaciones... Voy a ponerlo de la corrupción, ¿vale? Bueno, sí, cosas muy chulas, tío. En plan 9. La felicidad del grupo cultural no integrado es brutal. Vale, ¿y cómo hacemos para ser imperio, por cierto? No eran reformas. Eran decisiones, ¿verdad? Ambición imperial. Tener 600 territorios. Bueno, pero no nos dice cuántas tenemos. Supongo que nos faltan unos cuantos. Una innovación gratis. Vale. Mira, ahí vamos haciendo el camino. Por cierto, creo que daba bonus también de algún tipo. No me preguntéis ahora cuáles porque no me acuerdo, pero daba bonus de algún tipo. Son 37. ¿Cuál tiene sentido? Porque era como más barato lo que ponía inicialmente. Y eso, voy a pagar un poco para bajar la corrupción, ¿vale? Que solamente tengamos bastante... El gobernante nuestro tenía un huevo, tío. Bueno, probablemente tenía dos huevos, ¿no? Pero me explico. En plan, tenía 50 de corrupciones demasiado. Estamos bajando 0.15 cada mes. O sea, está muy bien, ya os lo digo. Cilicia Pedias va subiendo. Vamos a meterle... Sigue siendo desleal. Fuck. Incluso con 30, ¿estás leal? Joder. Tento hacer unos mercados. Y esas también, para que vean más rápido. No sé, eventualmente entiendo que estarán todos con nuestra cultura dominante. Y podremos ser felices. A todos, elénico en realidad. No está mal la cosa. Vale, y eso en cuanto acumulemos aquí... Mira, aquí está Antipatrosteo. Menos cambio de expansión agresiva. Y no tiene lugar sagrado que podríamos colocárselo, la verdad. Voy a poner menos salarios de los personajes. Si aquí hago un lugar sagrado, ¿qué, tío? 300 de oro. Hombre, ¿puedo acumularlo? Y 50 de influencia política. Creo que no lo tengo eso. No, no tengo ni una cosa ni la otra, pero bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Frigia, Epictetos, se está independizando? ¿Rebelión? O sea, que a los Elucidas no les va tan bien, tío. ¡Oh! No sé si es un evento que nos impide los problemas que teníamos. Arroyo, podríamos pagarnos con los Elucidas, pero sigo queriendo como bajar un poco más la expansión agresiva. Y en cuanto esto sea leal... Mira, ya podemos hacer mercados aquí. Hay bastantes. ¿Cómo vamos de conversión cultural? Claro, lo tonto ya hay 6 macedonios. Ya casi van a ser mayoría. Y en teoría, cuando la mayoría aquí es macedonia... Cuando la mayoría aquí es macedonia, esto debería darnos bastantes tropas. Debería. Y esto va bastante rápido. Cultura no integrada. Sí, ya lo sé. Si es a pesar de... Si esas cosas las hacemos a pesar de... Si está claro. Vale. Si entreno a la legión... ¿Dónde está, por cierto? Ah, ya ha terminado. Vale. Si entreno a la legión... Genero más puntos de estos. No creo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El mes? Creo que no, ¿eh? Estamos sacando 0.34, que está muy bien. Nah. Vale, ¿qué me estaba pidiendo? Es que esto lo tenemos que hacer sí o sí. Voy a sacar 500 de oro. Vale, pues vamos a acumular ambas cosas, yo creo. 500 de oro... Y... Y 100 de experiencia militar. Y lo del imperio sucesor es que tantos territorios... Sí o sí nos vamos a tener que meter a saco a conquistar ese luce de oro. Que no lo veo mal, tío. Pero, joder. En plan, hay que empezar a zurrarse. Va a ser un poco durillo eso. Cífico. Digo sobre todo por evitar el ansia de hacer clic en esto. Pero bueno, esto le podemos ir dando, ¿no? Realmente. Hombre de Ares. Realmente podemos ir invadiendo al selucido. No sé por qué tengo algunas reclamaciones. Si os soy sincero. Tengo reclamaciones en esta zona. No sé muy bien por qué. Pero bueno, rollo, me gustaría mejor... Misia de Tene o algo así, ¿sabéis? Vamos a hacer aquí una reclamación. Misia de Tene. Y obviamente vamos a intentar hacernos con todo este territorio. Pero bueno. En plan... Un poco de... De cabeza. Reunión de animales. Felicidad de la población, ¿eh? Bastante tos. Vamos a darle. Por cierto, está a punto de terminarlo en la liga de Corinto. 1 de febrero del 33. Es en nada. Ya lo tenemos. Vale. Y eso lo que nos interesa es tener todas las reclamaciones estas, tío. Esto va a ser muy tocho, ¿eh? Quiero ver la rec... Claro, es que si tenemos estas reclamaciones no hace falta que saquemos nada más. Oh, voy a meter aquí un puerto. Así no está... Por cierto, meto aquí especias. Tío. Con este puerto igual sacamos aquí mogollón de rutas comerciales, ¿eh? Mira más potencia auguri, eso mola. Agua pura. Quiero llegar a estoicismo. Sí o sí. Pero por aquí no llego, creo. Quiero llegar a esta servidumbre. A ver, influencia política extra está brutal. Vale, vamos a llegar aquí a esta servidumbre y luego nos iremos por el otro lado. Agua pura. Este es muy malo, tío. Vale y servidumbre que me da más influencia política. Ya sea lo tonto, tenemos bastantes bonus. Así podemos llegar a generar dos puntos o algo así. Por mes estaría muy guapo. Y ya tiraremos por todo esto. Nos va a dar crecimiento de población, que a lo tonto también se puede notar bastante. Vale, vamos a meterle la primera guerra a los elúcidos. Y eso, full a conquistar territorio. Claro, ahora que nos vamos a empezar a meter a conquistar territorio, también nos empezará a interesar cosas que nos reduzcan la expansión agresiva. Cosas que nos reduzcan la expansión agresiva. Y eso está en militar, si no me equivoco. Eso es lealtad de generales, pero no es esto lo que estoy pensando. Es en oratoria, entonces. Ahí está. Defensa de la libertad. Menos 10% de expansión agresiva. O sea, ahora que venía por estas cosas. Menos expansión agresiva, menos impacto de la expansión agresiva. Realmente vendría muy bien tener todo esto incluso antes de declarar la guerra. Coste a puntuación militar, propaganda. Todo esto lo vamos a necesitar, eh. Todo esto lo vamos a necesitar. Buah, es que están brutales estas. Quiero meterme en más. En las que estábamos haciendo. A ver, molaría llegar al menos hasta el epicureísmo. Miento, perdón, hasta el estoicismo. A ver, es que están todas muy bien, tío. Puta madre. Pero supongo que es mejor que terminemos lo que estamos haciendo. Simplemente porque vamos a sacar más puntos de investigación, ¿sabéis? La creo que simplemente por eso vamos a sacar más puntos de investigación. Creo que es como la clave. Vale, ya tenemos casi el casus belli. Vamos a ir a la guerra, ¿vale? Vamos a hacer esta guerra. Aunque no quitemos muchas cosas, ya veremos qué tal va. Vale, viene Bactia, Partia. Es probablemente la potencia más... Bueno, no sé, es que está Roma, ¿no? Pero es probablemente una de las grandes potencias que hay en el juego. Si no, la más grande. Pero bueno, nos va a tocar darnos de guantazos. De lo cual lo veo bien. Tenemos por la estabilidad. Vale. Un mes más. Bueno, ya ver qué tal será. Tampoco hay falta que le conquistemos una burra, ¿va? En plan, mejor ir haciéndolo poco a poco. Ahí está. Si pongo postura belicosa me interesa en algo. La subyugante me está dando velocidad de integración. Y la belicosa... Menos expansión agresiva. Y menos que esté la puntuación militar. A ver, no hay problema realmente por cambiarlo y que tardemos un poco más en integrar la lira de Corinto. O sea, claramente está yendo más rápido, pero... Prefiero mejor hacer esto, ¿no? Y aunque esto vaya un pelín más lento, tarda un poco más. Sinceramente es un poco igual, ¿no? Vale, misia de Tene. Llamamos a los vasallos. Vale, lástima por todo esto, tío. Lástima por todo esto. Joder, todas las rutas comerciales a la porra. Vamos a pillar un poco lo que podamos. Aquí full a salvar un poco los papeles, chicos. Bueno. Más o menos, ¿no? Vale, entonces elevas. Ok. ¿Veis? Saco dos Ks. Es que es muy triste. Diez Ks ahí. No, ya hemos sacado dos Ks también. No te emociones. Drax, no te emociones. Y aquí de momento nada, ¿no? Vale, pues... Vosotros veniros para aquí. Estos que se van para aquí. Y este no lo puedo traer. ¿Hay alguna fortaleza o algo? Ah, no. Estoy seleccionando los barcos. Quizás si fuera un poquito más listo. Vale, pues bueno. Vamos a empezar a asidiar a esta gente. Bueno, de hecho, estos los voy a poner independientes. Si nos olvidamos. Y estos yo creo que también. Vale, voy a gestionar a esta gente, ¿vale? Que es lo que nos interesa un poco. Voy a intentar ocupar misia beteneo. Que es un poco el objetivo de guerra. Y a partir de aquí, pues vamos capturando fortalezas. Y lo que tengamos a bien. Y eso, tened en cuenta que tienen algunos vasallos. Que nos van a asediar cosillas. En plan, aquí probablemente nos asedien algo. Ahí podría haber hecho alguna fortaleza. Supongo que donde es interesante hacer fortalezas no las hago. Porque soy así. Y eso, a capturar un poco, pues, provincias enteras. Joder. Prefiero encarcelar al gobernante. Madre de Dios. Qué evento más malo sale a veces, ¿eh? Vale, y eso. Ahora acumular experiencia militar. Esto se está sellando solo ahora. Vamos a esta provincia. Vamos a intentar ir ocupando un poco todo esto. Vale, tienen por ahí bast... No, no tienen bastantes tropas. Tienen unos 3.000 hombres. Es demasiado. Vale, debería sacar por aquí algún merc. Para partirles la boquita. Mira que aquí hay poblaciones. Y aquí hay poblaciones. Que lo que me da rabia es esto, tío. Tú sabes que aquí hay población. Y como no es de tu cultura, el 100%... De hecho ya es mayoritaria, ¿sabes? O sea, pasan a ser macedonios. Igual me tendría que integrar algunos macedonios. No lo sé. Bueno, nosotros a nuestro rollo. Vale, estos cas están llegando. Un poco a su paso. Vale, y estos 10. Los vamos a mandar por aquí. Intentar liberar esto. Es que imaginaos que aportáramos más tropas en Blancuantas. Los tendríamos... Pero bueno. O sea, los únicos que traemos serán los bojairicos. Y los persas. En principio. O sea, aquí no sé si hay alguna cultura que nos interese. O a los frigios o algo así. Los medos. Los medos son los persas. Vale, los que me refería con los persas son los medos. Vale, ganamos ahí, parece ser. ¿Y qué pasa, tío? ¿Por qué tengo tan poca puntuación? Ocupación. Tengo a mi sabete inocupada, tío. O lo estoy haciendo ahora. Esto es Lidia. A ver, me han ocupado esto, obviamente. Supongo que me está bajando su puntuación. Pero, ¿tanta? XD, ¿no? Vale, esto los voy a poner independiente. Es que, con las tropas pequeñas, prefiero olvidarme, sinceramente. Tiene bastante gente. Vale, nosotros a lo nuestro vamos a ir asediándoles fortalezas. Ahora con esto nos ocuparemos un poco todo el norte. Para asegurarnos de que le estamos pillando toda la puntuación posible. Bueno, algún ejército me lo van a reventar, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. A ver si esto cae de una vez. Vale, dejo aquí. Que están trayendo bastantes tropas. A levantar asedios importantes. Y aquí me han atacado también. Vale, voy a sacar estos mercenarios. Igual te había intentado primero quitarle mercenarios a ellos. Vale, que caiga esto de una vez, por favor. Tendría que haber metido ingenieros en la legión, tío. Siempre se me olvida. Tengo bastantes pasta ahorrada. Vamos a Dranoi. Voy a intentar atacar primero. Aquí lo vamos a Dranoi. Vale, estos que se recuperen moralmente. Ya los mandaremos a atacar en un par de meses. Vale, eso que me ocupéis a Dranoi. Y ahora ocuparemos todo esto del norte. Vale, vamos a Cable. Ok, está más o menos dominadilla la zona. Lo único que hay que tener cuidado es que no me quiten el objetivo de guerra. Porque si no es una mierda. Obviamente liberar esto sería muy guapo. Tenía que haber puesto ahí alguna fortaleza, tío. De cara a la siguiente guerra ya lo sabemos. Así que, tranquilidad. Vamos a Gordion. Vale. Tío, bastante peña por aquí. ¿Dónde está mi ejército de mercenarios? Está aquí. No. ¿Dónde está? Ahí están aquí. Vale, vamos a intentar... Eso, pelear por aquí o algo. Intentar detener a los servicios. Hacer el máximo de tiempo posible. Y esto es el independiente. Que no los quería cambiar en verdad. No los he pillado. ¿Really? Bueno. No pasa nada. Va, aquí parece que pierden. Perdemos. Lo bueno es que vamos pillando... Vamos pillando, ¿cómo se dice, tío? Vamos pillando... Esclavos. Y vamos quitando el de tropas. Que también está muy bien. Bueno, y un poco de economía y de todo en general, ¿no? Vale, parece que están entretenidos por ahí. Lo bueno es que me van a liberar provincias. Pues... Vale, con este mejor vamos a evitar asedios o a pelear un poco en general. Tiene más tropas que yo, ¿eh? Podría sacar algún mercenario. Voy a intentar mirar si tiene algún mercenario. Entracio. Pero aquí no voy a hacer nada con él. Ah, están atac... ¿Les hemos pillado atacando al egipcio? Están en guerra por tomar Sirio. A ver, les puedo joder quitándole ese mercenario. Pero tampoco... Tampoco me da mucho la vida. Si soy sincero. Voy a pillar estos 9000. Creo que pueden ser útiles. A ver, perderé dinero ahora y tal. Pero bueno. A ver. A ver, ojo que estoy sin moral. Vale, aquí peleamos. Este que se quede por aquí de momento. Vale, ahora iremos recuperándolo todo. Kiss de sucesión. Bueno, esto se puede evitar, así que calma. Vamos a intentar buscar conyuge. Y los que están descontentos son los antipatrids. Que están alzados en armas. Así que los ignoramos de momento. Pero los magrids igual serían colegas. Vamos a intentar casarnos con alguien en plan bien. Espero ganar esta batalla. Vendría bastante, bastante bien a nuestra moral. Vale. Y aquí vamos a meter el cambio de expansión agresiva. ¿O qué, tío? Impuestos nacionales. Claramente. Aquí me han atacado sin moral. Vale. Ahí está la misión de para el más fuerte. Que la llevamos un tiempo queriendo completar. Necesitamos 500 de oro. Que no nos viene muy bien gastar la hora diciendo experiencia militar. Se dice que el último deseo de Alejandro fue que su imperio quedara para el más fuerte. Y hemos demostrado hasta la altura de este desafío. Para controlar el imperio debemos estar dispuestos a proyectar nuestra milicia de forma rápida y eficiente. Creemos que un nuevo ejército permanente bautizado en honor al famoso escudo de plata de Alejandro. Y destinado a proteger la integridad territorial del imperio. Un esfuerzo militar perdurable requiere de un ejército permanente fuerte. Al combinar la experiencia y los fondos de nuestros soldados comenzamos a formar una nueva fuerza. Los escudos de plata. Que controlarán y expandirán el imperio. Les llevará tiempo a ser dignos de su nombre. Pero este será tan solo el primer paso hacia la creación de un verdadero imperio sucesor. Que ansía el mundo helenístico. Esto ya es hacerse con sitios tochos, la verdad. Pero bueno, todo es ponerse. Vale. A ver si podemos llegar hasta estos tíos. Conquista de Atenas. A ver si está muy de puta madre. Matar población. No estoy muy a favor. No ahora mismo. Y lo convertiríamos en asentamiento. Nada pasando, tío. Integramos a la liga de Corinto. Nos pulimos a todo el mundo. Vale. Nueva ruta comercial. Y podemos restaurar la fábrica de hierro de Laurelion. Por 20 influencia política. Vamos a hacerlo. Y debería saltar el logro. Ahora sí que sí, tío. Tengo toda Grecia, macho. Vamos a intentar pegarnos aquí, ¿o qué? Y en Guardian nos han derrotado. Bueno. Este puede recuperar aquí esto mejor. No, si el objetivo de guerra nos va como a favor. Tío, y no ha saltado el fucking logro. ¿Por qué no salta? Tío, igual reiniciando el juego o algo me salta, tío. No tiene mucho sentido, la verdad. Por no decir que no tiene ningún sentido. Vale. Vamos con estos a Gordion. Bueno, vamos aquí, ¿no? Tío, es que tienen tropas. Estos putos. Vamos a estar un poco a fugue de pasta, tío. Pero es que... Creo que va a ser necesario, sinceramente. Vale, estos que se vengan hasta aquí. Bueno, a parar un poco los pies, supongo. Vale, si podemos ganar alguna batalla. Vale. Pero yo esperaba darle aquí un duro revés al... Se lucide y no veas, tío. No veas lo que mete. Y encima está ganando Egipto también, o sea. Que esa sea probablemente la guerra más dura, ¿sabes? Pero... Aún así, coño. A ver, voy a poner este independiente. Y estos los vamos a mover juntos a Gordion, por ejemplo. Es que está aquí. Ha llegado back, tío, también, ¿sabes? En plan... X-T. Van, porque necesitamos pillar como un buen empujón... De puntuación, ¿sabéis? Tío, se dan alguna vuelta, algunos ejercicios... Es que flipas. Vale. Estos están aquí en el norte. Intentar pillar batallas que ganemos. Que no puedan ser todas, pues alguna por lo menos. Así es, aquí perdemos. Y aquí perdemos, de verdad. What? Qué parizón. Se lucide son muy buenos peleando, entonces. Pues eso parece. Eso parece porque nos ganan en todas partes. Y estoy yendo más o menos con moral y tal. Quiero decir... Mira, nos derrotan. Nos derrotan, chicos. Permanentemente. Wow. Nos han derrotado y recibimos el rasgo trepida. Grande, que no somos muy partidarios. De jugar. Vale, chicos. Vamos a hacer una cosa. Voy a guardar la partida porque voy a dejar por aquí el capítulo. Pero voy a reiniciar el juego a ver si salta el logro, ¿vale? Porque a veces se rayó un poco. Y en principio hemos cumplido con todos los objetivos del logro. Entonces, quería como terminar esta miniserie con lo del logro. Y si acaso la continuamos con el tema de restaurar el Imperio Alejandrio, ¿no? Que molaría bastante. Vale. A ver si lo conseguimos, tío. Yo qué sé. Debería saltar 100%. O sea, hemos visto que los objetivos están cumplidos. Entonces, mi idea es la siguiente. Aquí cerramos la campaña de Macedonia. ¿Vale? Y si os mola, la podemos intentar continuar para restaurar el Imperio de Alejandro. Que no sé qué tal vamos de tiempo y eso. ¿Vale? Pero puede estar guapo intentarlo. Creo que no ha saltado. No veo razón por la que no deba haber salido el logro. Ahora, el Señor Antípatro acaba de saltar, chicos. El Señor Antípatro. Pues ahí lo tenemos. Campaña con Macedonia. Lo tenía muy pendiente. Me apetecía un montón jugar al Imperator, chicos. Y nada. Si queréis que la continuemos, decídlo por los comentarios. Poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.